Buenas, ¿qué pasa? Bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción Lip Combo, Métrica de Basto, Lorna, mi gente Un poco tarde, pero... La preventiva es deuda, nuevo tema de Métrica con Lorna De Basto, que ya son como la dupla Very good dupla, por cierto Además estuve con ellos ahí en el Universo Festival Y... la verdad que estuvo bastante guapo Tenéis un vlog subido en el canal Que os va a gustar bastante Darle una oportunidad Y... nada Salió el tema la semana pasada Y no me ha dado tiempo Así que más vale tarde que nunca Vamos a darle Ya está, si eres una verdadera zorra fiel Tienes que estar suscrito a mi canal O un verdadero zorro fiel Zorro fiel, no sé si se dice Bueno, que si eres fan de Métrica y de la Lorna Que os suscribáis Ya está, dejadme un very good like Y un comentario Lip Combo, Métrica de Basto, Lorna Vamos a darle a ver qué tal No sé que tengo que no paran de fijarse en mí Que a mí me gusta esa nena Y lo que más me flipa es que se parece a mí Creo que se llama Lorena Quiero cumplir mi fantasía Más a lo que yo me haría Quiero llamarte por mi AK Mira, está todo guapo Como el contraste de voces ¿Sabes? Entre una y otra Porque ahora una es súper aguda Y la otra es como súper ronca ¿No? La de la Lorna Está muy potente Como, ¿sabes? El contraste de una y otra Como alternándose Quiero cumplir mi fantasía Más a lo que yo me haría Quiero llamarte por mi AK Y tú corría Dame un besito en el toto Con mi lip combo Yo en mi bolso Póntelo Dame un besito en el toto Con mi lip combo Deja más Que me lo doy yo A ver, una cosa que no entiendo mucho Del tema, del estribillo Dame un besito en el toto Con mi lip combo Rollo, ¿por qué? ¿Por qué se pone el lip combo El otro? ¿O cómo? No lo entiendo ¿Sabes? O sea, no lo comprendo El concepto Dame un besito en el toto Con mi lip combo Yo en mi bolso Póntelo Dame un besito en el toto Con mi lip combo Deja más Que me lo doy yo Dame un besito en el toto Con mi lip combo Lo hago que en mi bolso Mátalo Métemela en el toto Te ha matado al fondo O lo disparas tú O lo disparo yo Son temas Explicit Son temas gráficos No sé, no lo comprendo A ver, no lo sé, hermano Porque dice Dame un besito en el toto Con mi lip combo Yo lo tengo en el bolso Póngelo Póntelo No lo sé La verdad Ah, vale Ya le estoy pillando Ya le estoy pillando Vale, claro Porque Como que Se gustan entre ellas Y entonces Por eso dice Dame un besito en el toto Con mi lip combo Claro, se lo está diciendo La métrica a la lorna Buah, hermano Es que como a veces Tengo que salir un poco De mi cabeza Y ponerme como en otras cabezas Ya lo he entendido Eso es real, eh Eso es real Sus fans Son como su Discípulo Te lo digo de verdad Tienes que ver el video blog Del universo festival Lo voy a entender todo Oye, pero muy bien, hermano Ya quisiera muchos artistas Conectados con su público Como lo hace la métrica Tu novio no es una cabra nena Que me paguen la mansión Hay que sacarle los puertos Niñas en la vocación Quiero ser Quiero Ser Georgina Gio Que es la novia De Cristiano Ronaldo Pero sin el novio Maricón, hermano Puede ser de las putas Mejores Barras de este mes, ¿no? Quiero ser Georgina Gio Sin el novio Maricón Pero si me toca Me da igual Pobre Cristiano Ronaldo Tete Como todo Quiero vivir del cuento Que me paguen la mansión Hay que sacarle los puertos Niñas en la vocación Las guapas nos follamos Lo decimos con orgullo Si pregunto por mi edad Le embusto Si me suelo apoya mi hombre Imagínate lo Lo de mentis con la edad No está muy bien eso ¿Qué coño hace la novia? ¿Qué coño hace la noni ahí? Un besito para la noni La han Que la han censurado A mi niña Cuando se pone con este swag Me encanta A mi me gusta esa nena Y lo que más me flipa Es que se parece a mí Creo que se llama Lorena Quiero cumplir mi fantasía Vaya palo, eh Más a lo que yo me haría Quiero llamarte por mi Hey, que yey Y tú corría Me molan también Como las voces Así como de fondo, hermano Está muy guapo este tema Además está muy bien montado Llama a Lorena Quiero cumplir mi fantasía Más a lo que yo me haría Quiero llamarte por mi Hey, que yey Y tú corría Dame un besito en el toto Con mi lip combo Yo en mis bolsos Póntelo Dame un besito en el toto Con mi lip combo Más a lo que en mi bolso Mátalo Vétemela en el toto Te has matado al fondo O lo disparas tú O lo disparo yo La Lorena es agresiva, eh Creo que se va a hacer un tema Con el inestrosa Estaremos ahí atentos A las plataformas Porque lo reaccionaré 100% Porque quiero ver Cómo va a ser eso La verdad No me gusta mucho la electrónica A mí A un tema para pincharlo, eh Los DJ sets, eh Lo voy a tener en cuenta Con mi lip combo Se lo pasaron bien en el videoclip Se lo pasaron bastante bien en el videoclip Pues nada, mi gente, que os voy a decir Que me alegro mucho, hermano De que estén estas niñas ahora tan potentes Te lo digo de verdad, la métrica está muy muy fuerte Muy muy fuerte Y tiene un público muy muy fiel, hermano Muy muy fiel, o sea, muy loco Y... Y la Lorna, pues eso Que sigan sacando música, la verdad Y música junta, que se vayan apoyando Una en la otra, está saliendo Una escenora de niñas, que la verdad Que están durísimas, sinceramente Y... Y ya está, mi gente, poco más Tenéis una entrevista a la Metri, que también le hice Hace ya unos meses Y... ya está Eso, estaremos atentos a lo que vayan sacando Este tema, la verdad, que me parece un pedazo De hit, veraniego Y además la gente se lo está quemando mucho Se sienta que ha visitado por ahí, creo, en una semana Poca broma, ya quisiera más de uno Y... Y eso, que os veáis el blog, que también está en la actuación Por ahí de la Métrica y todo eso Y... Y algunas cosas chulas que os van a gustar Y ya está, mi gente, lo dicho Dame un besito en el toto Con mi Lip Combo Nos vemos en un nuevo vídeo Seis buenos Pasan cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!